Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte y perderte después Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte y perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piense que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ver Música Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte y perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piense que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ver Música Música Música